para disparar pero también votando no tiene nada de balas pero es de curarse a la de la tope para matar a palito para ir a seguir pero también a dar palito para ir a palito hay balita de una balita pero te da la vuelta va a subir al techo recordemos que tiene jaime no es el que gana pablito 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 sólo queda uno pablito automático una esquina la esquina que debe de ser pablito ten cuidado palito pablito pablito no puede ser acaba de ganar creo que ya sabía dónde estaba palito eso es verdad tiene ganado a ganar y este muchacho cada vez me sorprende es daré tiene la misma skin que ganó daré ni cagando te daré 28 vamos a poner ahora van a decir no va a ganar una está bien felicidades a de dar y todo hermano por favor vayan a decirle a dar y que tiene buena chichotas ahora no puedo jugar no no puedo jugar quien es el que ha dicho eso a pablito ok palito puso no puedo jugar hermano este yo quería que en el palito estaba jugando muy bien en dar y cuantos giles se hizo le me puede decir nunca de dolar y dos tan rico y con y con